Si no te vas a lastimar, porque yo sé que tú me extrañas, no me contigo a veces, que yo, porque yo sé que tú no expones, aunque en fin haces fiel, un día así. Yo te conozco bien, y la piedra de la ciudad, que yo lloro a su vez, un fin de semana más, sin que te mantiense un tupide, como en mi cariño. Yo, me reconozco bien, que yo lloro a su vez, Y yo te vengo a decir que estás cerca de ti Y yo te vengo a decir que estás cerca de ti Y yo te vengo a decir que estás cerca de ti Y yo te vengo a decir que estás cerca de ti Y yo te vengo a decir que estás cerca de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!